Hoy vamos a actualizar la cámara de nuestros teléfonos de Xiaomi. No trae ninguna función nueva, pero si ves el video estoy seguro que vas a querer actualizarlo. Si quieres saber de qué se trata, pues no te voy a esperar más. Si tú no me conoces, yo soy Fersa Bala e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Y lo que vamos a hacer ahora, como les dije al inicio, es que vamos a actualizar esta aplicación de la cámara. Y es que en realidad no está fallando en sí. Como ustedes pueden ver, está funcionando perfectamente todos los parámetros. Si tú dirás Fersa Bala, entonces qué sentido hace actualizarlo. Y es que como les dije al inicio, ustedes cuando vean este video van a querer actualizar su cámara. Y es que en el caso mío, no me trae ninguna función. Y estoy seguro que a ustedes tampoco les va a traer ninguna función nueva. Sin embargo, recordemos que las actualizaciones lo que hacen es corregir también algunos bugs, algunos errores que tiene tu cámara de momento. Y en el caso mío, la mía sí tiene un error, chicos. Y quizás la de ustedes también tenga algún tipo de error que no lo saben hasta que vean este video. Y es que cuando yo quiero abrir la cámara dual, miren qué es lo que pasa. Y es que el celular se crashea, la cámara se crashea y se cierra completamente. Quiero abrir cámara dual y como pueden ver, no me permite. Entonces, este teléfono tiene este error. En este caso es el Xiaomi 12T Pro, el teléfono que uso como mi teléfono personal. Y quizás por allí también hay algún tipo de errores en optimización de la cámara que realmente necesita ser actualizado. Entonces, para actualizar la cámara lo que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y luego solamente vamos a descargarlo. Voy a hacer estos pasos como siempre con ustedes para que vean que los links están funcionando y que no hay ningún problema. Entonces, ingresamos al link que les va a aparecer algo así como este. Cámara V4.5 Fersabala. Siempre verifiquen que sea lo mismo y luego vamos a ir a donde dice Download Files o Descargar Archivo. Si nos sale pantalla blanca, le damos hacia atrás. Descargar Archivo. Si nos sale pantalla blanca, recuerden, vamos hacia atrás. Y luego le damos en donde dice Start Download, pero con Cámara V4.5 Fersabala. 121 megas. Pantalla blanca hacia atrás y le damos Descargar nuevamente. Y va a empezar la descarga como ustedes ven. Aquí dice Descargando Archivo. Y cuando deslizamos, aquí va a estar el archivo descargando. Ya depende de la velocidad de ustedes. Y finalmente el archivo ha descargado. Aquí está, como lo podemos ver. Y vamos a darle a abrir directamente desde aquí. Recuerda que lo puedes abrir desde aquí o deslizando o incluso desde la carpeta de descargas. Así que le voy a hacer Tab aquí donde dice Actualizar. Como vieron, solo me aparece la opción de Actualizar. Eso significa que es dentro de la misma aplicación. Ya se instaló. Y ahora va a pasar el escaneo de seguridad. Esto recuerden que Xiaomi tiene un convenio con Abbas. Y esta prueba es con el antivirus de Abbas. Y me acaba de demostrar que no. No hay ningún virus. No es ningún archivo dañino. Así que ahora lo que vamos a hacer es solamente actualizarlo. O darle Tab donde dice Abrir. Y como pueden ver no abre prácticamente nada nuevo tampoco. Pero vamos a ver entonces la opción de más y la opción de video dual. Si es que realmente ha mejorado o no. Entonces ingresamos. Vamos aquí a la opción de video dual. Y como pueden ver ahora sí se abre. Ahí están los dos videos en la parte de arriba. Y yo por aquí en la parte de atrás. ¿Qué tal? Allí está. Está funcionando entonces correctamente. ¿Qué les parece? Entonces la actualización como ustedes pudieron ver sí está funcionando. Entonces es algo que nosotros chicos debemos de hacer. Es actualizar nuestros dispositivos. Actualizar las aplicaciones. Para que estén mucho mejor optimizadas. Y eso nos va a ayudar a que nuestro dispositivo vaya también mucho mejor. Y si te gustó este video ya sabes que es lo que tienes que hacer. Dale manita arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo para más videos. El próximo estoy seguro que te va a gustar. Y si no estás suscrito te lo perderás. Por cierto si es que te sale algún error en la cámara. Lo único que tienes que hacer es mantener presionado el icono de la cámara. Luego vas a info de la aplicación. Y luego le das solamente en desinstalar actualización. De esa manera si es que te sale algún error. Vas a poder solucionarlo sin ningún problema. Y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chao chao.